¿Qué tal Geeks? ¿Cómo están? El día de hoy voy a hablar de este juego que me encontré dentro de la Play Store que se llama Battle Prime el cual se ve muy prometedor, me metí a ver los comentarios y tenía... la verdad es que muy buenos comentarios, me metí a ver las imágenes y también se veía que tenía buenos gráficos y todo y por eso es que decidí descargarlo para probarlo y ver qué tal estaba la sorpresa que me llevé es que no tiene un modo Battle Royale a lo que estamos acostumbrados hoy en día y pues yo esperaba que sí lo tuviera porque pensé que iba a ser como competencia de un PUBG o de Call of Duty sin embargo me llevé esa sorpresa y lo único que tiene son modos multijugador al puro y mero estilo de Call of Duty como van a ver ahorita se los voy a mostrar tenemos modos de rondas de cosechas, deathmatch por equipos, mini dominación y algunos otros que se me afiguran mucho a lo que es Call of Duty actualmente este de rondas de cosechas es un baja confirmada tal cual, deathmatch, mini dominación es muy muy todo parecido a lo que tenemos dentro de Call of Duty lo que tenemos aquí en el menú principal van a ver son los primes que son los personajes que vamos desbloqueando conforme jugamos cada prime tiene su habilidad para dentro del juego, más adelante se los voy a mostrar que son unas habilidades de las que les estoy hablando tenemos en el arsenal las armas que vamos desbloqueando y podemos ir personalizando tenemos actividades diarias para ir desbloqueando más recompensas y poder desbloquear más cosas dentro del juego y personalizarlo a nuestro gusto y como está de moda tenemos un pase de batalla al cual tenemos que comprar para ir personalizando de manera estética nuestro juego lo que también tenemos aquí es dentro de las configuraciones la opción de conectar un control vía bluetooth ya sea de playstation o de xbox y pues creo que nada más es lo más importante que tenemos aquí dentro del menú principal como ven esto es muy parecido a lo que tenemos actualmente en un Call of Duty y ahora voy a pasar a mostrarles lo que es ya el modo multijugador para que se den una idea de los gráficos del modo de cómo se controla el mono para que vean y a ver si opinan igual que yo que yo lo siento muy tronco capaz que van a decir que no o que sí ya lo vamos a estar viendo ahorita en un momento voy a adelantar el vídeo en cuanto ya estemos dentro de la partida y pues bueno aquí ya encontró una partida y antes de comenzar la partida van a ver que es muy parecido a lo que tenemos en un Call of Duty donde nos ponen a los dos equipos que van a pelear entre sí y a los jugadores que conforma cada equipo así como también una mini captura del mapa para que sepan en dónde van a estar peleando y aquí es donde está cargando el mapa tiene una animación muy padre y nos pide que seleccionemos un Prime con el que vamos a jugar en este caso el Prime es el personaje que ya vamos desbloqueando como les mencioné anteriormente y voy a seleccionar uno ligero para que vean cómo se mueve para que vean que a pesar de que es el ligero se ve medio tronco ahí voy corriendo y se ve un poco tronco y se siente un poco tronco el mono los movimientos son muy parecidos a los de Call of Duty te puedes agachar, deslizarte y hasta poner a tu mono a bailar a media partida que no sé para qué pero lo tenemos y como van a poder ver a diferencia de un Call of Duty aquí cuando me aparece algún enemigo a lo lejos o enfrente se ve como con una flechita roja arriba y ya que los tenemos completamente de frente va a aparecer en su silueta también marcado en rojo para poder distinguir que es un enemigo es algo que tenemos que no tenemos en los otros juegos nos facilita un poco el poderlos matar y también hay algo que aquí no tenemos que en los otros juegos sí tenemos y me refiero a las granadas aquí no he encontrado al menos que sea alguna habilidad especial de algún personaje pero no he encontrado granadas y esas habilidades especiales las tenemos abajo del lado derecho aquí en este caso hay un ojo que se ve en amarillo y está cargada la habilidad que en este mono esta habilidad sirve para que se lanza una granada como PEM para alentar a los otros enemigos y que no me puedan ver o detectar o sea como que es una ayudadita que tenemos sin embargo no he notado como que sea increíblemente una gran ayuda esas habilidades que tienen los monos pero pues sí es algo que tengo que remarcar porque no lo tenemos en los otros juegos como Call of Duty o así también algo que me gustaría remarcar es que no hay manera de salirse de la partida si ponemos pausa o en el menú de ajustes no encuentro ningún botón que me saque la partida no sé si yo sea el tronco o qué pero no encuentro una manera de salir la única manera es esperándote a que acabe el juego para que te regrese al menú principal y también les voy a mostrar que en los ajustes tenemos la parte de la configuración de los botones tal cual como lo tenemos en los otros juegos podemos modificar los botones a nuestro gusto lo que le llaman el HUD para poderlo personalizar de acuerdo a nuestro modo de juego y al alcance de nuestros dedos así es algo que tenemos aquí también pero como les digo no hay manera de salirse de la partida de ninguna manera tampoco podemos cambiar los gráficos ya que estamos en la partida tenemos que hacerlo desde el menú principal y a continuación les voy a mostrar un poquito de los gráficos que podemos ver en el juego como ven las texturas y todo están muy bien desarrolladas se siente muy padre el juego es lo único que yo rescataría de este juego a diferencia de los otros que los gráficos pues es lo que más me gustó a mí en cuanto a la jugabilidad y eso pues prefiero los otros dos y pues también lo que les quiero mostrar va a ser el sonido del juego ahorita les voy a dejar una parte para que escuchen los pasos y las balas y que se den una idea de qué tal suena y aquí ya finalizamos finalizó la partida y como los otros juegos te muestra al equipo ganador para que veas a las personas que estaban compitiendo contra ti o el equipo que estaba jugando contigo y así tal vez los puedas agregar al final de la partida te dan tus premios tus bonificaciones con las cuales vas a desbloquear más personajes y más detalles estéticos dentro del juego y ahorita me voy a regresar al menú principal y pues como ven eso es lo que tenemos dentro del juego espero que les haya gustado que se hayan dado una idea comentenme si ustedes ya lo habían descargado o estaban pensando descargarlo y estaban esperando ver una review pues díganme qué tal les pareció en cuanto a gráficos en cuanto a sonido en cuanto a la jugabilidad si ustedes pensarían cambiar su Call of Duty por alguno de estos juegos nuevos que van saliendo en este caso en este de Battle Prime si pensarían brincarse a otra plataforma en mi caso particular yo les diría que no yo prefiero y sigo yéndome hacia elegir un Call of Duty antes que este juego más que nada porque ya tengo un avance en el otro y porque me gusta un poco más la jugabilidad y estoy un poco más acostumbrado a eso y me gustaría seguir desarrollándome dentro del otro juego este tal vez lo voy a desinstalar o lo voy a dejar como para en momentos de ocio o que ya está un poco aburrido o harto de los otros juegos pues para cambiarlo un poquito pero sin embargo no es un juego que yo elegiría como de primera mano y ya saben pueden dejarme aquí sus comentarios no se olviden de suscribirse e invitar a sus amigos a que se suscriban a que le den like a los videos ya que gracias a eso haremos que sea la comunidad y yo podría hacer más sorteos de algunos otros juegos o de algunas cosillas para que ustedes se las puedan llevar y ya saben que a mi cuando me comentan yo estoy leyendo sus comentarios y les estoy respondiendo me encanta que me escriban y poder estar en contacto con ustedes espero más adelante poder desarrollar más dinámicas con todos ustedes y que se sigan divirtiendo con los videos por el momento eso sería todo y gracias por ver mis videos cuídense mucho les mando un abrazo bye bye